¿Qué es Backstop.js? Backstop.js es una aplicación para realizar testing de regresión visual. Este funciona con Casper.js, Phantom.js y Resentable.js. En realidad es algo bastante sencillo de configurar y bastante sencillo de realizar los test. Entonces, ¿cómo se instala Backstop.js? A través del NGP, básicamente lo que debemos hacer es, después de descargar el proyecto, aquí les coloque un link para descargar un proyecto Dumi o para realizar pruebas o practicar. En el link, cuando les pase la presentación, el link lo pueden descargar. Una vez que se tenga instalado el proyecto, esto sería lo que se vería del proyecto, la página del proyecto. Es una página Dumi de Bootstrap. Para instalarlo, simplemente desde la consola, al ingresar desde la ruta del proyecto, simplemente le da npm install Backstop.js y esto nos genera la carpeta de NodeModules y Backstop.js. Dentro de la carpeta de Backstop.js, ya instalando directamente desde la ruta del proyecto, ingresamos a la carpeta de Backstop.js y le damos npm en config. Esto lo que hace es que nos genera un archivo Backstop.json, este archivo Backstop.json y la carpeta Backstop.data, que es donde se guardan las imágenes que toma del test, las imágenes de referencia. La configuración del JSON viene dividido por tres partes. Una que son los viewports, que es como toda la parte de los puntos que se va a realizar, ya sea para mobile, para tablet o para escritorio. En este caso, el ejemplo que nos dan es que, y lo que viene por defecto, es el viewport del teléfono, de la tablet vertical y la tablet horizontal. De igual forma un pedo se puede configurar y se le pueden colocar todos los viewports que uno quiera. La segunda parte del JSON son los escenarios. Dentro de los escenarios ya configuramos nosotros cuáles son los componentes que queremos examinar. En este caso, por ejemplo, como podemos ver, es el header, el main y el body y el footer. Entonces están los cuatro componentes para realizar las pruebas. Y la tercera parte son los pads y las configuraciones. Ahí básicamente lo que hace es tomar desde donde va a guardar las imágenes de referencia, donde va a guardar las imágenes de test y donde va a guardar la comparación de éstos. Igualmente muestro, por ejemplo, la parte de las configuraciones que viene potenciado con phantom.js. Se va a reportar directamente en el browser. Esto lo va a mostrar en una interfaz que tiene directamente el backstop.js. Bueno, para generar las imágenes de referencia, desde la carpeta de backstop.js, desde la ruta del backstop.js, le damos en PMBurn Reference. Esto ya nos va a generar entonces todas las imágenes de referencia de esta manera. Dentro del backstop.js va a generar una carpeta llamada Bitmaps Reference y va a generar todas las imágenes. Como podemos ver, aquí está marcada, por ejemplo, la parte que marca la imagen SEO de la barra de navegación y el teléfono. Esta parte simplemente es como el consecutivo de la prueba de la barra de navegación. Ahí podemos ver que está la tabla de vertical y la tabla de horizontal. Lo mismo es con cada uno de los componentes que se encuentran, ya sea en el main, en el body o en el footer. Bueno, para ya correr el test, una vez tengamos las imágenes de referencia, simplemente le damos en PMBurn Test. Esto hace que ya nos genere el cambio. Esta es la primera parte de la interfaz del backstop.js cuando se realizan las pruebas. Como podemos ver aquí, todo pasó debido a que las imágenes de referencia no tuvieron ningún cambio con las imágenes del test. Bueno, los errores. Cuando se realiza cualquier cambio en CSS, por mínimo que sea, ya que esto es pixel perfect, inmediatamente nos va a generar errores y nos va a mostrar dónde está el error. Esta es la interfaz que nos muestra dónde está el error. Aquí nos muestra la parte de la referencia. El test que se realizó y cuáles son las diferencias que tiene el componente. Y en dónde está el error. Bueno, para la demo voy a utilizar una página de la TAM. Aquí podemos ver, pues ya tenía instalado el proyecto. Entonces, de igual forma, aquí ya está todo ese JSON. O sea, aquí no hay ningún inconveniente. Si cojo yo y le cambio, por decir, le coloco desktop a este viewport. Aquí en vez de esta URL, que es la que le está realizando la prueba en estos momentos. Simplemente se la cambio y le coloco la página en la que le voy a realizar la prueba. De resto lo puedo dejar igual. Aquí ya me paso entonces para la carpeta. Anyone. Ya tiendo la prueba. Aquí ya está casi. Lo bueno, justo. Sí. No lo bueno. Tapio nomas ya. y aquí le doy npm con referencia entre los modelos La de las dos pies. ¿Tenemos que el otro lado de las dos pies? ¿Ahora tienes que plantear la chica? ¿Ahora tienes que ir a la chica? En ese momento está corriendo todo lo que está señalado en escenarios. Exacto. Uy. ¿Por qué generó unas imágenes de ese bar y bx? ¿De qué? Aquí podríamos ver proyectos. Aquí podemos ver por ejemplo las imágenes que nos generó. Aquí podemos ver las imágenes que nos generó de las referencias. Nos muestras como todos los iconos. ¿Pero eso es cada uno de los elementos que vos agregas en el JSON? ¿O es simplemente cada elemento que compone? Igualmente como aquí en el JSON le estoy diciendo que me revise el header, el main, el body y el puzzle. Entonces básicamente le está tomando toda la página como tal para revisarla completa. Pero yo vi que ahí empezó a sacar como algunas imágenes que eran los iconos. Exacto. Porque los iconos están también dentro de los componentes. Entonces revisa también icono por icono. ¿Icono por icono? No. ¿Por qué? Porque son componentes que están agregados ya completamente. No sé la verdad. Este, de dónde habrá salido, no recuerda haber utilizado este icono enlatado. Selector. Es. Por eso, pero no, 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 recordabas. Este icono enlatado. Selector, efectivo. Eh, ponen el código. Selector. Ahí está. Es, el demás que menos se ha echichado. Es, el tercer y el cuadro. Igual con esa clase. Es especie. Esos dos. Claro. Bueno. Aquí si corremos, como se lo va a hacer, se lo va a hacer. El test, ya debe generar inmediatamente la tera de gol. Tiene un pequeño inconveniente, es que ves que se queda así pensando después de realizarlo, simplemente se actualiza. Vamos a ver qué pasó. Hay un error acá. Exacto, aquí igualmente. El browser sí. Entonces aquí por ejemplo, tiene el filtro para verificar solamente los que fallaron, cuáles fueron los que pasaron. Vamos a ver aquí si no genera ningún error en frente a ella. Aquí nos lo muestra a todos, vamos a poner los errores. ¿Y los que pasaron? Gracias. ¿Alguna pregunta? Quedan muy claros los escenarios, solamente ver los electores que cambian. Igualmente por ejemplo, si decidimos, por ejemplo acá en este, le cambio supongamos, en vez de 28 le coloco 29, si lo corro, este por ejemplo es esta parte de acá, este título. Simplemente le subo un píxel en el font size. Gracias por ver el vídeo. Gracias. Mira aquí, por ejemplo, entonces ya me muestra este, es la referencia, el test, mira que ya me muestra aquí que hubo un error al cambiar el font size, debido a que se cambió el font size, todo aumenta de tamaño, entonces todo se baja con un pixel. Ya me empieza a mostrar que hay error en toda esta parte. Mira, por ejemplo, aquí está el error de, aquí es solamente el pixel que se le agregó. ¿Alguna otra pregunta? Entre lo que nosotros estamos conversando con Rodrigo, esas herramientas entran también ahí como dentro de esta que tenemos que implementar. Podrían entrar. Esta me parece una herramienta muy interesante, pero es interesante en la medida que el diseñador sea muy bueno. Entonces, son unas cosas por otras, porque usted así garantiza que el developer ha dado un trabajo exacto a lo que pone el diseñador. Pero eso implica que hay que tener un muy buen diseñador y además de eso, hay que tener muy claro que es un diseño que deja, o sea, entre la responsividad y el pixel perfect, está más hacia el pixel perfect que hacerlo responsivo. O habría que hacer muchos break points para poder definir. Pero igual, es lo que yo veo, es mantener la redundancia gráfica de un componente que ya se hizo. Sí. Exacto. Esa parte sí está, ¿cierto? La otra cosa es que para probar las cosas nuevas ya habría que, si lo has diseñado, tiene que hacer un diseño muy exacto, ¿cierto? Pero, como pruebas de regresión, para hacer pruebas de regresión es una herramienta de idea. Pero para eso está, entonces, las técnicas del diseño tónico como paralita. Exacto. Entonces, tratará generar como estilos que no van a acorde, pues, como con la ES-6. A mí lo que nos sorprende es como lo fácil de configurarlo, lo fácil de correrlo. No, no quedan muchas dudas. Pues lo único es como mirar esto como se integra, pues, el estar que nosotros vamos a desarrollar para hacer todo en vez de los desarrollos. Entonces, seguirá bien también que estamos como integrales. Muchas gracias. 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 Gracias.